Compañero corazón Mi amigo y mi confidente En cuestiones del amor Siempre estudies de presente Compañero corazón Mi amigo y mi confidente Tu memoria corazón Conserva lo que he vivido Cómo poder olvidar Lo que juntos anduvimos Tu memoria corazón Conserva lo que he vivido Anduvimos corazón En fiestas y guitarriadas Gracias por acompañar Mis cantos de madrugada Anduvimos corazón En fiestas y guitarrias Yo quisiera corazón Decirte cuánto te quiero Peregrino como yo Miel amigo y compañero Yo quisiera corazón Decirte cuánto te quiero No me dejes corazón Andando solo en la vida No importa si por jugar Perdemos una partida No me dejes corazón Andando solo en la vida Muchas veces corazón Muchas veces corazón Jugamos a todo o nada Pues sigamos corazón Nos queda mucho camino Gracias te doy con razón Por lo gozado y sufrido Por lo gozado y sufrido Pues sigamos corazón Nos queda mucho camino Yo quisiera corazón Decirte cuánto te quiero Peregrino como yo Miel amigo y compañero Y el amigo y compañero Yo quisiera corazón Decirte cuánto te quiero Gracias por ver el video